Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio, Fuerza de Dios, 2019, año del bautismo y de la iglesia. Muy queridos hermanos y hermanas reunidos hoy como comunidad diosesana en oración, a la espera del regalo del Padre. En un ambiente de despedida, Jesús ora al Padre para que envíe a sus discípulos un defensor, el Espíritu de la Verdad, el gran Consolador de los discípulos, cuando Jesús ya no esté presente. Pentecostés es el don del Espíritu Santo como cumplimiento de esa promesa. Es otra manifestación fehaciente del amor incondicional de Dios a todos sus hijos. La ausencia de Jesús inaugura una nueva presencia, una presencia en la fe. Jesús se va y podemos decir, pero no se va, porque es nuestro. Simplemente estará presente de otra manera, en la fe y por la fe seguimos a Jesús, encontrándolo en la palabra, en los sacramentos, en el hermano, en el pobre, y en el trabajo silencioso, responsable y dedicado de cada día. Ya Jesús ha hecho su obra. Ha pagado el precio que tenía que pagar por el pecado del mundo. Continuar esa obra nos corresponde a nosotros. Se inicia, pues, la tarea de la Iglesia. Un nuevo comienzo en nuestro caminar cristiano. No huérfanos de Jesús, porque de ahora en adelante el Espíritu del mismo Jesús, que es fruto de la Pascua, acompañará y asistirá a sus discípulos. Y nosotros tenemos la seguridad que su presencia al inicio, la presencia del Espíritu al inicio de la Iglesia, esa presencia la acompañará en todos los tiempos. Por lo tanto, todo lo que se produzca en este tiempo de la Iglesia, brotará del Espíritu, superar errores, convertirnos, renovarnos, crecer y profundizar en la fe, la vivencia comunitaria, la acción misionera y la acción caritativa, el aumento de las vocaciones, ministerios y servicios, la aparición de nuevas formas de encarnar el mensaje cristiano y todos los brotes de compasión, bondad y misericordia son obra del Espíritu. Y todo lo que se haga en el Espíritu será una confirmación del mensaje del Maestro. Ahora respondíamos al Salmo 103 pidiéndole a Dios que nos envíe su Espíritu cuya función es crear algo nuevo en nosotros y llenarnos de vida. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Y tomamos conciencia con este Salmo que sólo Dios puede sostener lo que Él mismo ha creado. Dice el Salmo Si retiras tu aliento toda criatura muere y vuelve al polvo pero envías tu Espíritu que da vida y renueva el aspecto de la tierra. Decía también la palabra Todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo Espíritu renovados por el Espíritu de Jesús resucitado que habita en nosotros. Por lo tanto cada uno de nosotros bautizados y miembros de una comunidad eclesial somos capaces de ser nuevos. Se cumple la nueva alianza profetizada Les daré un corazón nuevo Infundiré en ustedes un Espíritu nuevo Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne Infundiré mi Espíritu en ustedes El Espíritu es el Maestro de la verdad el que nos instruye en lo íntimo del corazón para que podamos interiorizar los secretos de la verdad de Cristo y ese Santo Espíritu habite en nosotros y nosotros en Él derrame la abundancia de sus dones y haga crecer sus frutos en nosotros para que podamos vivir una auténtica vida en el Espíritu por lo tanto una vida de santidad Jesús quiere asegurar que no se pierda su mensaje y su obra que no se olvide la buena noticia de Dios que sus seguidores mantengan vivo en su corazón el recuerdo ese proyecto humanizador del Padre que es el reino de Dios que predicó Jesús por eso el Espíritu Santo viene con su luz para garantizar la continuidad la continuidad de esa obra de Jesús que es la obra del amor y de la vida viene para defendernos del riesgo de desviarnos del camino de Jesús y para ayudarnos a permanecer con amor y con fidelidad en el camino del que fue crucificado y está resucitado ¿qué estamos haciendo con el Evangelio de Jesús? ¿lo hemos olvidado? ¿lo hemos perdido? ¿lo hemos tergiversado? ¿lo hemos rebajado? ¿lo hemos acomodado? hay de la Iglesia que se suelte de la acción del Espíritu Santo porque ese Espíritu que es el Maestro interior viene a recordarnos todo lo que Jesús ha hecho y a guiarnos a la comprensión profunda de su enseñanza nos ayudará a profundizar cada vez más su buena noticia y nos guiará a la plenitud de la verdad que es ser uno con el Padre y el Hijo en el amor no todas las cosas las podemos comprender de golpe el mismo Jesús dijo a sus discípulos que había cosas que todavía no podían como poder con ellas no las podían entender necesitamos necesitamos permanecer en la escuela del Espíritu que nos va guiando progresivamente a la comprensión de lo esencial todos los días tenemos que crecer en el conocimiento y relación con el Señor todos los días tenemos que pedir la orientación del Espíritu Santo todos los días tenemos que escuchar la palabra de Dios y escrutarla todos los días podemos perfeccionar nuestro compromiso con el Evangelio tenemos esa tarea inmensa de progresar espiritualmente no quedarnos con lo que ya tenemos con esas bases elementales que hemos tenido hasta ahora siempre por la acción del Espíritu podemos profundizar más en el misterio de Dios y esa guía del Espíritu no se trata de un discurso teórico sino de la revelación más práctica y real de lo que tiene que ser la vida de cada persona y cada comunidad cristiana podemos contemplar en nuestra vida que es posible pensar vivir y actuar como Jesús y todas las acciones de Jesús son acciones que liberan y generan vida abundante porque Él nos ha dado su mismo Espíritu como diócesis desde un sonrío negro somos una comunidad que progresivamente va comprendiendo el acontecimiento de la Pascua y la misión que el Resucitado nos confiere por eso mismo como lo pretendemos en nuestro plan de pastoral somos una comunidad en camino permanente de renovación en la fe porque hay una relación inseparable entre la acción del Espíritu que nos abre a una comprensión más profunda del misterio de Cristo y la renovación de nuestra vivencia de la fe y de nuestro compromiso evangelizador como esa primera comunidad cristiana nosotros también podemos ir pasando del miedo a la alegría del oír al experimentar del ver al creer del creer al testimoniar del encerramiento a la apertura esa irrupción del Espíritu Santo suscita armonía y unidad entre los creyentes la dispersión y la división que se había dado en Babel en los orígenes de la humanidad queda saltada por la unidad y la armonía que el Espíritu realiza en Jerusalén por eso Pentecostés es la victoria del amor y de la solidaridad fraternal sobre los muros de la incomunicación y del egoísmo la fe siempre se vive en comunión con otros la renovación que actúa el Espíritu me involucra me involucra a cada uno en una relación de armonía y unidad con quienes me rodean eso quiere decir podemos entendernos podemos conocernos saber quién es el otro podemos ser y actuar como iguales la unidad depende del Espíritu con el Espíritu somos capaces de construir la comunión cuando dentro de la comunidad hay uno que quiere dominar cuando hay opiniones que discriminan y cuando hay división porque se excluye a los otros no hay Espíritu Santo ahí hay diversidad de carismas donados por un mismo Dios con una triple reiteración de diversidad nos hablaba la lectura segunda que hay carismas que son dones y habilidades especiales que hay ministerios que son servicios que son responsabilidades dentro de la comunidad y hay actuaciones que son las acciones concretas que hacemos en la vida de la comunidad todo eso y todo procede de una misma fuente y sabia que también es pluriforme el Espíritu de Dios la diversidad no sólo no es obstáculo para la unidad sino más bien un factor necesario y constructivo y sabemos que unidad no es uniformidad el Espíritu reúne a todos los miembros diferentes nos hablaba también la palabra judíos y griegos esclavos y libres podemos aumentar hombres y mujeres feos y bonitos gordos y flacos pequeños y grandes niños y jóvenes todos formamos un mismo cuerpo el cuerpo de Cristo que es la comunidad de los creyentes en Jesús por eso la diferencia entre los carismas los ministerios y las actuaciones no puede dividirnos esos dones son para toda la comunidad y no para unos solos no nos hacen colocar a unos en el podio en el pedestal y a otros en el suelo en el hueco porque esa unidad de la iglesia viene del mismo Dios que es unidad en la trinidad y es a cada uno dice la palabra que se le da la manifestación del espíritu para el bien común es el eco del espíritu en cada uno para enriquecer la comunidad por eso ojo todos somos necesarios y es imposible prescindir de ningún miembro de la comunidad porque todos hemos recibido el mismo espíritu para el bien común no podemos discriminar este no en el grupo este no para tal cosa no podemos hacer eso la finalidad pastoral de los dones del espíritu no son para provecho propio hay unos que se apoderan del espíritu y de sus dones no son para provecho propio sino para la edificación y sostenimiento de la comunidad creyente por eso tampoco debe haber miedos celos envidias competencia dentro de la diversidad que enriquece el cuerpo de la iglesia pentecostés nos narraba la primera lectura en la manifestación de dios y así lo indican los signos del viento y del fuego es una acción potente que moviliza e instaura una nueva etapa en la historia salvífica por eso lo que hace que pentecostés es crear una iglesia en salida el grupo de discípulos no se quedó encerrado como grupo minúsculo de creyentes el espíritu los sacó a hablar de jesús a todos los que estaban en jerusalén y desde allí a todo el mundo y debe salir esa iglesia esa comunidad creyente porque es enviada jesús los envía recordemos el evangelio en una cascada misionera que va desde el padre hasta los discípulos como el padre me ha amado a mí yo los envío como me ha enviado a mí yo los envío a ustedes y la tarea es la misma de jesús anunciar con gestos y palabras el mismo proyecto del reino en pentecostés nos sentimos ungidos por el espíritu y urgidos para salir de nuestras zonas de confort y llegar a todos de palabra y de obra y llevar el mensaje programático de jesús recordemos el espíritu del señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a proclamar a los cautivos la libertad a los ciegos la vista a consolar a los oprimidos es el mismo espíritu de jesús el que nos impulsará en la misma dirección de jesús la misión la misión sólo será posible por la acción del espíritu santo en medio de la comunidad porque ese espíritu es quien nos educa en el estilo de vida de jesús para cumplir la misión de renovar la humanidad mediante la experiencia del reconocimiento mutuo de un perdón que sana de la reconciliación que reconstruye las relaciones y crea armonía unidad y esa paz entre los hombres y mujeres de diversas lenguas culturas y nacionalidades porque la misión que nos encarga el señor es universal preguntémonos qué espíritu reina entre nosotros cuál es el espíritu que nos está guiando porque muchas veces encontramos que hay desidia desgano misionero funcionalismo y arribismo antipatías y divisiones qué espíritu está actuando ahí esas actitudes no son del espíritu santo de Dios dice el Papa Benedicto en la Deus Caritas es sólo el que esté iluminado y guiado por el espíritu podrá ser instrumento y expresión del amor que viene de Dios abrámonos a la acción del espíritu santo que nos ayuda a vencer nuestros miedos y fragilidades que nos fortalece en las pruebas y nos da valentía evangelizadora por el soplo del resucitado recibamos la fuerza de su espíritu dador de vida para ser hombres y mujeres nuevos llenos de vida y apasionados por la misión que así sea somos la diócesis de Sonzón Río Negro una iglesia que se renueva con el evangelio fuerza de Dios 2019 año del bautismo y de la iglesia de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo